El Partido Anticorrupción solicitó al Tribunal Supremo Electoral la nulidad de las elecciones municipales de San Pedro Sula. Cuando ya se han violentado las maletas electorales, que eso está evidenciado en las fotografías que hemos mostrado hoy en la denuncia que presentamos ya a la Fiscalía, ante eso dice que se deben repetir las elecciones. En el escrito presentado por el PAC el pasado viernes al Tribunal Supremo Electoral se detallan las supuestas irregularidades como la sustracción de material electoral en las bodegas del Info. Cuando una observadora de nuestro partido, acreditada ante el Tribunal Supremo Electoral, encontró infragante en la bodega electoral número 2, pese a que no se estaba realizando ningún tipo de escrutinio, manipulando el material electoral correspondiente al municipio de San Pedro Sula. Se acompaña una nota del Ministerio Público, quien hace mención que están comprometidos a procurar la justicia sin distinción de colores políticos ni criterios ideológicos, sin embargo, en ningún momento el Ministerio Público se acercó para tomar una denuncia. Pese a la desconfianza, el PAC solicita al Ministerio Público iniciar una investigación de oficio. Y presenten los requerimientos fiscales necesarios para deducir responsabilidad penal sobre, primero, el robo de los kits antes de las elecciones, segundo, la manipulación del sistema cede al existir el 24 de noviembre a las 6 de la mañana actas escaneadas en el sistema sin haberse iniciado las votaciones. Ante estas supuestas irregularidades, el candidato alcalde de San Pedro Sula por el PAC considera que le robaron el triunfo. Toda la gente de San Pedro Sula siente que se robó su derecho de elegir a las autoridades que ellos quieren tener en San Pedro Sula. Por su parte, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral sostienen que el proceso fue transparente, aunque según la ley, el máximo órgano electoral aún tiene ocho días hábiles para resolver todas las impugnaciones. Que todo candidato, todo partido y todo ciudadano tiene el perfecto derecho de usar los canales y los conductos que la ley establece para hacer su reclamo. Al partido anticorrupción, el pleno del tribunal lo atendió a más no poder en el tema de San Pedro Sula. Los representantes del partido anticorrupción aseguran que agotarán todas las instancias legales en el caso que el Tribunal Supremo Electoral no resuelva su solicitud de forma favorable. Jerry Carvajal, Telenoticias. Y recuerda, este 13 y 14 de diciembre, todos a aportar a la Teletón.